Como Pedro, por su casa transitan estos conductores de transporte público y vehículos particulares por este escenario deportivo ubicado en el barrio Buenavista. En este video se ve cuando las bucetas pasan sin importar que en la cancha se esté jugando un partido. Cogieron la carretera, la cancha de carretera y así no es. Entonces, que por favor nos colaboren con eso, que van acabando la cancha, miren cómo está la cancha. Esto es una cancha, ellos tienen que entender que esto es una cancha, que primero fue la cancha, que ese barrio. Entonces, ellos tienen que caer en cuenta de eso, que esto es una cancha, no es una carretera y la están acabando todas. Piden la intervención de los entes competentes para que el escenario deportivo sea respetado. Sí, aquí tenemos que los habitantes del sector de Al Fondo, con sus vehículos noche tras noche, transitan por la cancha, sin importar que nuestros niños estén elaborando sus prácticas deportivas. Entonces, hacemos un llamado a esas personas que tomen conciencia, que por favor nos ayuden a cuidar nuestros escenarios deportivos, que es para el bienestar de nuestros niños y nuestros adultos. Temen que el tránsito de vehículos por la cancha pueda ocasionar una tragedia. Porque así yo inclusive muchas veces he bajado con mi hija, y la bajo acá para que maneje ciclas, y le toca a uno ojo, pila, porque viene el vehículo y tiene uno que correr, es que esto no puede seguir sucediendo aquí en esta cancha, esto es una cancha, esto no es una carretera. Entonces, tienen que tomar conciencia que esto es una cancha, no es una carretera. Entonces, por favor que nos colaboren también en ese sentido, porque imagínate, y vea, todos los días ahora está lloviendo y vea, cada vez que llueve, vaya, miren allá, eso es un hueco allá, eso ya no se puede ni pasar por allá, yo creo que hasta ellos mismos se han dado cuenta que eso está imposible allá, pero siguen haciendo lo mismo, pasando y pasando los vehículos, todo esto no puede seguir así, esto hay que pararlo. La Inspección de Tránsito y Transporte aseguró por su parte que indagará si los terrenos de la cancha y de la urbanización son legales o no, pues afirma el comandante de la Guardia que de esto depende la imposición de comparendos para quienes protagonizan estos inadecuados comportamientos. Vamos a estudiar el caso, vamos a investigar bien esta situación, tendremos que ir a planeación municipal para ver qué uso tiene esta cancha, este terreno. Nos toca verificar de igual manera si el barrio que está detrás de la cancha está legalizado y si tiene alguna vía de acceso para este sector que esté por fuera de los límites de la cancha. Esta cancha de tierra es la única que hay en este sector de la Comuna 4 de Barranca Bermeja para que los pequeños puedan practicar deporte.